Pánico entre los vecinos de Surco generó la explosión de un vehículo a las afueras del colegio Santiago Apóstol ubicado en el Girón José Galvez a escasos metros de la plaza de armas y del palacio municipal del distrito. Los residentes y trabajadores de la zona salieron de sus viviendas despavoridos como consecuencia del fuerte sonido de la explosión y la intensa humareda. El motivo del estallido habría sido un cortocircuito del vehículo. El carro se prendía solo a las luces, entonces yo comuniqué para que lo apaguen la luz, lo apagaron pero volvía a prenderse y a prenderse y de un momento a otro se prendió fuego en el interior del carro y empezó a encenderse, entonces yo empecé a comunicar para que llaman a los bomberos. Previamente el auto gris marca Volvo de placa CSI 118, protagonizó un accidente en horas de la madrugada en la intersección de José Galvez con Ayacucho. En este lugar atropellaron a un peatón identificado como Carlos Roberto Ramírez de 28 años y además dañaron con el fuerte impacto la pared de un local comercial. Posteriormente sus ocupantes se dieron a la fuga. Señorita, yo pasaba por acá y ese vehículo se había empotrado en la esquina de este local, de la esquina como a las 2, 2 y media de la madrugada. Como a las 5 y media, 6 de la mañana le hemos ayudado a unos policías a empujar el carro para el fondo y un efectivo ha llamado a la grúa de la municipalidad y se habrá demorado 20 minutos en venir la grúa. Y yo vi que lo han dejado al fondo, a mitad de la recta del colegio. Ahí lo han dejado ese carro. Y ahorita hemos visto que ese mismo carro es el que se está incendiando. Al lugar llegaron agentes del serenazgo, efectivos de la policía y bomberos, quienes controlaron rápidamente el siniestro, que afortunadamente no dejó ni heridos ni víctimas mortales.